Y bueno, en Poza Rica explotó un horno de una panadería en la Petromex, causó alarma y pánico este jueves la explosión por acumulación de gas en el interior de una panificadora que se llama La Suprema, ubicada en el boulevard central poniente de la colonia Petromex. Los técnicos de protección civil realizaron un reconocimiento al interior de la panificadora donde cuantificaron los daños y revisaron la instalación de gas para ubicar las fugas que provocaron el siniestro. Y mientras paramédicos de SAMU pues atendieron a algunas personas que sufrieron crisis nerviosas debido al estruendo que se escuchó en varias cuadras a la redonda.